muy buenas chicos como están sean bienvenidos a mis amigos estamos aquí en otro capítulo más de mi canal creyeron que era de Genshin Impact no pues si es de Genshin Impact el día de hoy chicos vamos a ver y probar pues prácticamente lo que es WTFast para los que no saben qué cosa es WTFast básicamente es una empresa que se dedica de lo que se podría hacer a VPN pero en este caso no se llama VPN se llama GPN Gaming Privated Network lo que quiere decir esto es que vamos a tener como una especie de servidor por donde va a pasar nuestra información con una prioridad mucho más alta si WTFast lo que hace básicamente es que tú puedas buscar una ruta más corta para que tú puedas llegar de manera tranquila puedas tener un pin estable mejorar la calidad de tu conexión en el sentido de mantenerla estable que no tengas puntos altos ni puntos bajos que el personaje por ejemplo en este caso de Genshin Impact que es donde nosotros jugamos naturalmente pues bueno no tengas ningún problema ni ninguna alza de pin esto que quiere decir que el programa te va a estabilizar no todos los casos les va a mejorar como tal su conexión hasta cierto punto esto quiere decir que por ejemplo su pin no necesariamente tiene que bajarse por ejemplo a 32 40 etcétera porque está cerca no simplemente lo que va a hacer el programa es que va a mantener una latencia entre el pin de entrada y de salida entre tú y el servidor del juego para que mejore la calidad de tu experiencia dentro del juego ¡Gracias!